Sí, ¿cómo te preparas para el mundial? No creo que te esté viendo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, aquí tengo a mi amigo. Venga, entra, entra. Y su mujer. Y su mujer. Y su esposa. Su esposa. Vino a conocerme y yo quiero llevarme este video de Recuerdito para Miami para recordarlo con muchos peritos. Y vinieron de Sevilla. A mí, de Granada, Sevilla. A mí, de Granada. ¿Y eso qué es el curso conmigo? No, yo he venido en el curso. Hemos venido en nuestro curso. 250 kilómetros. ¡Wow! 150 kilómetros. 250. 250. ¿Cómo salió? ¡Uy! Es mi hijo de divista. ¡Vivo! Dice que viniste aquí a Sevilla y me dijo esto, pues yo, por lo que a mí me dice. ¡Ay, qué bacán. Me da eso por tiempo. Dame una foto con él. ¿Cómo está este? Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Está increíble, ¿verdad? Está increíble. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bien, conmigo, conociendo el momento. Sí. ¿Puedes venir para acá? Sí, dale al botón del filtro. La comida, la comida, la comida, la comida, la comida. y si, con los quesos todos son de encima de ellos jajaja, me ha dado un fleque y ahorita para el mundial voy a estar ahí en el chiquitito ya lo estoy haciendo para la página del chiquitito y ahorita que ya empezamos a ir con el mundial ya voy a empezar a hacer los mensajes en el nuevo país y ahorita que ella está revisando el verso ¿sabes que te ha grabado con tu mujer también? si, te voy a ir ¿te hago una con tu mujer? si, te voy a ir con tu mujer debe, nos estamos aquí y para tú ¿son las de vosotras? ya sabes, dale al destete un repito y ya no está medio chupada chupada cámara está bien me he rep ander frío y despiste hoy llegaron